David Blanco, debido al apagón que se reportó en horas del mediodía de este lunes en varias zonas de Caracas, Vargas y Miranda, la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, informó que el personal operativo se encuentra trabajando para restablecer el servicio progresivamente. Nuestro personal continúa con las maniobras, en breves momentos se estará recuperando el servicio eléctrico en zonas de Caracas, Vargas y Miranda. Agradecemos su comprensión, escribió la empresa a través de su cuenta en Twitter. Por medio de la plataforma digital pidieron la comprensión de los usuarios y usuarias mientras normaliza el servicio de energía eléctrica en las zonas afectadas. Almohadilla ahora personal operativo laborando para normalizar el servicio en zonas de Caracas, Vargas y Miranda. Agradecemos su comprensión. Corpoelec informa, arroba Corpoelec info, 18 de diciembre de 2017.